¡Hole! Hoy estamos en un nuevo videito de Staxel y bueno, quiero decirles que ya no sé, ya no cuento la lluvia, ya no sé cómo... ¡Ay, Dios mío! Cómo... quitar la lluvia. Ustedes saben que en el video pasado me dormí, me dormí, me dormí, no sé, quita y estoy cansada de la lluvia porque no me gusta cómo suena. Oigan, ¿podré...? A ver... No, controles no, en opciones creo, a ver... El sonido. ¡Ay, Dios! ¡Mejor! ¡Mucho mejor! Es que en serio ya me había cansado. Tenemos que seguir con el establo, pero... ¿Dónde era? Era aquí, ¿no? Donde tenía las cositas para hacer las... ¿Los bloques? Eh, sí. Vale. Necesito creo que pegamento. A ver. Pegamento, pegamento, pegamento. Y... el bloque... era esto. Aquí. Y eran... estos, creo. Vale. Recoger. Recoger. Vale. Me falta más pegamento. Tengo... veinte. ¡Uy! ¡Uf! No sé si con esto me alcance para seguir haciendo el establo porque... es bastante... ¿Cómo les digo? No es tan grande, pero sí es medianito. Entonces... no lo sé. Los bloques que tenía... ¿Qué hice ese día? ¿Cuántos hice? Bueno, hice poquitos. Hice como diez o así. Eh... ya me los acabé. Entonces... espero que estos me alcancen. Aunque sea para hacer el techo, que es lo que me piden. Que haga el techo. ¡Ay, Dios mío! Vale. Ya estoy llegando. ¿Y si dejo que pase la noche? La verdad es que nunca he visto la noche. Así que... creo que dejaré que pase la noche. Y... después... vemos si así se quita la lluvia. Escucho pasos. Vale. Esto... No, es que veinte no me iban a alcanzar. Debí de haber hecho más. ¡Ay! Vale. Voy a quitar... Este de aquí. Este de aquí. Esto. Esto. No sé si... Bueno, estos los puedo reutilizar. Espero. Ya tengo los comederos. Así que no me preocupa tanto los comederos. Vale. Por aquí. Por acá. ¡Ay! ¡Uy! Lo siento. Se me olvidó que estaba en Discord. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver cuántos me dan aquí. Ay, perdón. Y a ver si los puedo utilizar. Vale. Por acá. Por acá. Voy. ¡Ay, Dios mío! Ahí. ¡Perfecto! Creo que hasta... Ay, no. Eso no. Hasta el piso estoy quitando. Vale. Por acá. Listo. Y... Tengo veintiocho. Ok. No sé si con veintiocho me alcance. Pero espero que sí. Perdón si se ve un poco oscuro, pero es que en serio quiero que... Quiero ver qué hay en la noche y quiero que pase la lluvia. Y durmiendo no pasa la lluvia. No es como en Minecraft. Que ahí sí. Si te duermes se quita la lluvia y ya. Aquí no. Ay, me hace falta todavía. Que por cierto, creo... Que quité... Una parte del piso, pero no sé de dónde. Creo que de aquí, pero no estoy segura. Ahí. Sí, creo que de ahí. Voy a quitar esto. Esto. Porque no me deja ver. Y de por sí está oscuro y no veo. Entonces... Ahí está. Listo. Y... Creo que los que puedo utilizar son estos. Vale. Por aquí. Por acá. Y por acá. Perfecto. ¿Cuántos tengo? Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Me faltan... Dos, cuatro, seis, ocho. Ok. Puedo hacer diez bloques más y ya. Lo malo es que como no tengo yo las... Las mesitas de trabajo. O bueno, las mesitas que se necesitan para hacer las... Las cosas. Tengo que ir hasta allá y regresar. Oigan, ¿qué pasa si me meto a la casa de alguien ahorita? A ver, vamos a ver. ¿Podría hacerlo? ¿Hola? ¿Hola? Vaya, vaya. Justo lo que la aldea necesitaba. Sangre fresca. Digo, elocuencia, elocuencia. Ajá. Soy Cecil. Y no tengo ninguna intención de hacerte como conejillo de indias para mis experimentos. Ok. ¿Y no le molesta que entre así nada más porque sí? O sea, debería molestarle, ¿no? A mí sí me molestaría que entre nada más así porque sí. Y se va de paseo nocturno. ¡Hola, Alisa! Eh, no. Esa es la casa de Alisa. ¿Dónde era lo de...? Acá, 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 derecho. Perfecto, perfecto. Es que ya me había perdido. Ay, ya me había perdido. Dios mío. Vale, necesito creo que... Uno, dos, tres, cuatro. Para poner estos de aquí. Y listo. Y el... Este, perfecto. Recoger. Listo. Me voy a llevar esto. Me voy a llevar esto. Los voy a guardar por si acaso. Eh... No sé si el otro día les comenté que descubrí que tengo un mueble en donde tengo cosillas guardadas. Ahorita se los voy a mostrar. Y creo que sí, porque creo que hasta puse cosas ahí. Pero... Ahí yo creo que voy a estar poniendo por ahorita... Pise un charco, ¿verdad? Voy a estar poniendo por ahorita lo que tengo en el inventario que no me va a servir para nada. Por el momento. ¡Hola, Robert! ¿Qué haces aquí? Deberías dormir. Y este... Vale, aquí. Listo. Ahí voy. Ya está. ¿Y ahora? Tengo... Tengo que... Hecho. Comedero. Faltan dos. Vale, voy a poner el comedero... Aquí. Y aquí. Perfecto. ¡Ay! Listo. ¿Y ahora? Ah, creo que tengo que ir con Alisa, ¿no? Pero voy a dormir. Ya está amaneciendo, pero... En serio. ¿Por qué? ¿Por qué hay lluvia eterna? ¿Lo pueden explicar? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ah, poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Por favor, que se quite la lluvia. Vale. Aquí. Voy a poner el pegamento. Las ventanas estas. Y el coso este. Listo. Armario doble. ¿Para qué será eso? Ya después... Eh... Haremos bien la casa. Oigan. No he plantado nada, ¿o sí? No recuerdo. Ah, sí, 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 sí. Comprobar. Todo va bien. No las puedo cosechar todavía, ¿verdad? Ay, bueno. Me acuerdo que me dijeron que se iba a tardar. Porque me dieron... No me acuerdo que me dio esta... Ay, ¿cómo se llama? A ver. Farm. Esta Farm Fan. Eh... Me dio un liquidito para poder... Para poder recogerlo rápido. ¿Estás aquí? ¿Estás en tu casa? No. Oigan, ¿y si me robó una de estas cosas? O sea, yo sé que no. O sea, que es malo. ¿Esto qué hago? ¡Oh! Pero sería divertido. Lo voy a intentar. Después lo intentaremos. A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Un pedazo de estrella. Este tiene que ser mío. No sé para qué los necesito, pero yo los estoy agarrando. Allá hay otro. A ver si cuando salgamos de aquí... Ya está. ¿Alisa? Ay. Emilia. ¿Dónde está Alisa? Ay, va caminando por aquí. Alisa, hola. Buen trabajo, Zuli. Ay, que se me cae la lagripilla con tu obra maestra. Deberías ya ir a hablar con Maximilian. Seguro que querrá estar al tento de tus avances. Espero ver más muestras de tu trabajo en la aldea. Ven a verme cuando busques materiales o algún consejo de bricolaje. Ok. Maximilian. ¿Dónde está? Ah, va aquí, 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 va aquí. Ven, 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 ven. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Hola. Me han contado maravillas sobre tu nuevo establo. Parece que todo está en orden. Aquí tienes las vacas que te prometí. Huyeron cuando la antigua propietaria se marchó. Buena suerte. Por cierto, llevamos mucho tiempo buscando constructores de calidad. En ocasiones recibimos solicitudes de gente que quiere mudarse a la isla. Pero para poder instalarse necesitaron una vivienda. Teniendo en cuenta la buena mano que has tenido con el establo, nos encantaría poder contar contigo. Ven a preguntarme de vez en cuando. Suelen llegar nuevas solicitudes cada semana. Mientras tanto puedes ir conociendo al resto de habitantes. Probablemente encuentres a alguien que necesite ayuda. Desde que llegó he notado que Ria... He notado a Ria algo chof. Seguro que hay algo que puedas hacer por ella. Si las labores altruistas no son lo tuyo, siempre puedes salir a explorar la isla o volver y cuidar de tu granja. Tú decides. Esperamos que te guste el lugar. Oh, antes de que me olvide. Hace poco... Me las arreglé para tener servicio postal en el pueblo. Necesitarás poner este buzón para recibir correo. Quizá ya te hayan enviado algo. Ok, voy a poner mi buzón. Ay, el pedazo de estrella ya no está, ¿verdad? Sí, allá está. Gracias, Maximilian. No sé para qué sea el pedazo de estrella, pero... Iguales son importantes y prefiero recaudarlos ahorita. Tengo que poner mi buzón, mi buzón. ¿Dónde está mi casa? ¿Mi casa? ¿Es esa? No creo, ¿verdad? Está acá. Ya la vi. ¿Dónde estoy? Vale, hacia allá. Vale, 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 vale. ¡Tararán! ¿De quién serán esos correos? Me da risa porque dicen, tu obra maestra y solo puse el techo y los pilares. Pero después la voy a decorar. De hecho, la quiero decorar antes de... De poner... ¿Cómo va esto? ¿Así? De poner a las vacas porque vean que... Y le falta un pilar. ¡Ay, Dios! A ver. Enhorabuena, tu isla... Enhorabuena, tu isla ha sido premiada durante nuestro último sorteo y recibirás un total de 200.000 pétalos que se repartirán al azar entre los aldeanos. Esperamos que disfrutes de tu parte. Agradecemos tu apoyo incondicional. ¿Ok? ¿Y este? En teoría, los logros son una recompensa en sí mismos, pero resultan más interesantes cuando puedes conseguir algo a cambio. Ven a verme de vez en cuando y comprobaré tu progreso. Quizá hayas hecho algo especial y merezcas una recompensa. Ok. ¿Y luego? ¿No lo había reclamado? No me dieron nada. Bueno, yo creo que lo voy a ir dejando por aquí. Ya está esto, pues, más o menos terminado. Espero que les haya gustado mucho este video. Y todo si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada, los quiero mucho. Bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video.